En la cancha 1 de teléfonos, vemos el partido de Roland Garros cuarta, los 16 de final entre Mariano Pérez y Hernán Moreno, sacando Mariano 2 a 1, 15 iguales, recién comenzado este partido. Ancha esa pelota, se levantó mucho, Mariano jugando acá mientras juega su equipo, disputa las semifinales de la Libertadores, ya llegó ansioso por el partido. Bien definida la cuestión por Hernán, lo buscó cortito, no llegó a impactar del todo bien el golpe de Mariano, no pudo levantar la 15-40, doble chance de quiebre para recuperar el saque perdido. Impresionante como acaba de defender el punto Hernán de un lado para el otro, se quedó sin manos Hernán, después de correr de un lado para el otro, durante 3-4 pelotas, increíble punto que pudo haber levantado, se le quedó por muy poquito. Cuando más parecía haber levantado, se le recuperaba el control, se le quedó, lo traicionó la mano, 30-40. La pifia que pasó de casualidad. Impresionante, Mariano Pérez. Increíble puntos, vienen jugando los últimos dos, no lo pudo cerrar en la red Hernán, que se quedó sin aire. Nada más. Bien para la cámara, es bárbaro. Che, pero está todo grabado hoy, se lo van a llevar de recuerdo esto. Dale un pull motor. Pidió 2 segundos más Hernán, porque no podía más después de haber corrido tanto. Se van a llegar a grabar este video seguramente. Evolución ancha. Qué manera de desperdiciar ese doble quiebre, Mariano. Hernán, perdón. Tres minutos ya, y medio. En este game, brillante hasta ahora, jugado por los dos. Se quedó, se quedó sin manos, se quedó sin brazos. Agotado, terminó este punto. Puede mantener su servicio. Y la ventaja de un quiebre, 3-1 arriba. Mariano Pérez informó de la cancha 1 de teléfonos para circuito de tenis. Felipe Lugones. Gracias. Gracias.